Este y después el que llegó fue Walter Elizondo y me dijo le gustaría jugar con nosotros, imagínense la sensación verdad. Saludos amigos de En Primera Fila, hoy con un personaje reconocido a nivel nacional, reconocido por el Deportivo Zapriza y yo sé que todos los amigos morados que están ahí en sintonía les va a agradar el personaje que tenemos hoy. Pero ojo, no solamente la figura morada, porque yo sé que como otros ex futbolistas que han dejado huella en el fútbol costarricense, es querido por todas las aficiones de Costa Rica. Hoy les traemos la historia de Evaristo Coronado, el caballero del fútbol, el ingeniero del fútbol. Acompáñenos aquí en Primera Fila a conocer la historia de Evaristo Coronado. Cuando yo inicié a mí me conocían como como beisbolista. Yo jugaba en ese tiempo ya en primera división con la Universidad de Costa Rica, era lanzador. Toda la gente decía, mira un beisbolista que ahora es el goleador del fútbol. Dice que qué raro, una persona de beisbol que sea la que viene a hacer los goles, pero en realidad no fue así. Como todos aquí en Costa Rica, el deporte número uno normalmente ha sido el fútbol y en mi caso fue lo mismo. Yo crecí cerca del parque de beisbol Antonio Escarre, entonces por ahí ocasionalmente cogíamos un guante, una pelota, un bate y jugábamos. Pero no necesariamente era el deporte número uno, sino que de ahí había muchas canchas, muchos potreros donde nosotros irregularmente la pasábamos. Cuando estaba de 12, 13 años, tuve la oportunidad de jugar con un equipo a nivel federado, pero lo hacía de portero. Y había partidos donde yo terminaba el partido y casi no tocaba bola, entonces quedaba con una fiebre, ¿verdad? Entonces le dije yo al entrenador, que era el director de la escuela donde yo estuve, que yo quería jugar en el campo, que no quería estar de portero. Entonces me decía, pero ¿a quién ponemos? Usted es el que tiene que estar ahí, usted lo hace muy bien ahí. Y la cosa es que había fines de semana que prácticamente los perdía porque iba a pararme ahí y no recibía bola. Entonces dejé de ir a jugar con ese equipo y seguíme jengueando ahí en el barrio. La primera opción que me salió fue jugar béisbol cuando tenía 17 años y me fue bastante bien el béisbol. Cuando tenía 18 años, un amigo me invitó a ir a jugar con el departamento legal del MOP, un partido que tenían ahí ellos, amistosos, en las instalaciones de Recope en Ocho Mogo. Ese día jugué y hice tres goles. El entrenador me dijo, ¿usted qué juega? Soy delantero. Nunca había jugado uniformado hasta ese entonces. Y anoté tres goles. Estaba ahí un hermano de Herbert Quesada, jugador de Cartago, de Zaprice, de la Selección Nacional y me vio. Me dijo, ¿le interesaría ir a hacer una prueba con Paraíso? Que estaba en segunda división en ese momento. Y le dije, sí, está bien, me interesa. Entonces fui a hacer la prueba, creo que fue un martes en la noche. Y al entrenador le gustó lo que vio de parte mía. Entonces me dieron un dinero para que me tomara fotos, llevara unos documentos y pudiera regresar al siguiente entrenamiento. El día jueves teníamos partido de béisbol en el escarré y le comenté a don Eduardo Mora Valverde, que era dirigente de la Universidad de Costa Rica. Le comenté que tenía esa opción de jugar en segunda división con Paraíso. Y me dijo, no, 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 ¿cómo está el asunto? Cuénteme. Entonces ya le conté. Me dijo, no, pase mañana a tal lado para que le den el dinero y devuélvase eso que le dieron y vamos a meterlo a que juegue con la Universidad de Costa Rica. Entonces así se hizo. Le agradecí a los señores de Paraíso por haberme tomado en cuenta. Y me inscribieron en juvenil en fútbol, juvenil de la Universidad de Costa Rica. Entonces jugaba con el juvenil de la Universidad de Costa Rica, con la segunda división de la Universidad de Costa Rica y con la primera división en béisbol. Y estudiaba ingeniería ya en ese momento. Una palmadita en la espalda hizo que Evaristo Coronado tomara la decisión más importante en su carrera deportiva. Walter Elizondo se acerca y le hace la gran pregunta. A partir de ahí, Evaristo Coronado se convierte en jugador, leyenda y una de las grandes figuras del fútbol nacional en el Deportivo Zapriza. En el 81, tenía 20 años yo, estábamos en pretemporada y en pretemporada hicimos un partido amistoso contra el Colegio de Odontólogos en el Estadio Nacional. Y ese día yo hice cinco goles y estaba por ahí el doctor Mario Celedón, que en béisbol era el catcher mío. Entonces, me vio a jugar y dice, ah mira, yo no sabía que usted jugaba fútbol. Dice, me gustó lo que vi, si a usted le interesa yo lo puedo contactar con un equipo para que lo vean y le den una opción de probar. Y le dije, sí, claro, me interesa, lo que pasa es que uno llega ahí, lo meten en reservas y se pierde. Y a mí lo que me gusta es jugar, no estar ahí viendo los toros desde afuera. Entonces me dijo, no, yo lo contacto para que lo prueben en primera de una vez. Llegué un día jueves al Estadio Zapriza, estaba soñando yo, estaba soñando porque estaba entre los jugadores que yo semanas atrás estaba yendo a ver y a apoyar. Conocidos los de uno, Chico Hernández, Barquero, Marcos Rojas, la gente del 70 que había ganado el hexacampeonato. La cosa es que nos cambiamos ahí y el entrenamiento fue en el municipal de Tibás, porque estaban arreglando la cancha. Ese día hubo colectivo y logré hacer un gol en el colectivo. Al terminar el entrenamiento Walter Elizondo me dijo, lléguese mañana, el día viernes. Entonces llegué el día viernes al estadio y estaban en prueba física los jugadores y yo como todavía no era jugador oficial no me valoraron. Simplemente peloteaba con los jugadores que estaban descansando. No me sentí muy cómodo porque no era parte del grupo en realidad, pero de ahí ya estaba pasando con los jugadores que estaban descansando. Y al terminar el entrenamiento Walter me dijo, lléguese el día domingo porque vamos para la zona de Los Santos, tenemos un partido amistoso por allá. Y el día domingo iba en el bus del Zapriza con los jugadores ídolos míos. Es decir, fue un sueño, fue de la noche a la mañana. Me tocó jugar en el segundo tiempo con el equipo B, porque yo estaba a prueba, era con el equipo B. Pero para ese entonces yo era un atleta, jugaba béisbol, jugaba fútbol, voleibol, básquetbol, andaba en bicicleta, no era fiestero, era bastante ordenado. Entonces me metieron en el segundo tiempo, ya tenía entrenamiento en segunda división con la Universidad de Costa Rica. Y estábamos jugando contra un equipo de tercera división, una selección que hicieron ahí en la zona de Los Santos. Entonces, a la par de gente que sabe, me vi bien. Y al terminar el partido fuimos a almorzar ahí a un restaurante donde nos llevaron. Y me acuerdo que los dirigentes que fueron a ese viaje llegaban y me tocaban la espalda. Muy bien muchachos, muy bien muchachos. No sabía ni siquiera mi nombre todavía. Y después el que llegó fue Walter Elizondo. Y me dijo, le gustaría jugar con nosotros. Imagínense la sensación, ¿verdad? Y efectivamente, a partir de ahí, rápidamente nos pusimos de acuerdo ahí en cómo negociar, digamos. Se firmó un contrato por dos años. Yo ganaba la mitad de lo que ganaban los jugadores de la Primera División. Y con una condición de que si me iba bien, se hacía una revisión a mitad de campeonato y me ajustaban el salario. El sueño de todo jugador que está empezando en Primera División es llegar a un club grande. Llegar a un camerino cargado de todas esas figuras que tal vez ellos vieron jugar cuando tenían 8 o 5 años. Es de ahí la importancia de llegar a un buen camerino, de sentirse acuerpado. ¿Qué hizo Baristo Coronado cuando llegó a uno de los camerinos más grandes de Costa Rica, como es el Deportivo Zapriza? Veámoslo a continuación. Este, ese día que llegué al Zapriza y que entré a ese camerino, este, quien primero me recibió fue el puro Ureña, que me dijo, vení, sentate aquí a la par mía. Le agradezco a él sinceramente el gesto, porque uno está entrando, aunque sean los ídolos de uno, uno le guarda ese respeto y los vuelve a ver hacia arriba a ellos, ¿verdad? Pero él fue muy amable, me recibió, me acomodó. Este, y dichosamente, a pesar de que uno ve a los jugadores hacia arriba cuando uno, cuando uno es joven y es seguidor de ellos, ellos, la verdad es que son seres humanos y se comportan como seres humanos o nos comportamos como seres humanos. Y, este, rapidito se hace química con ellos y lo meten y lo toman en cuenta, ¿no? Es como que llegó alguien a pelear mi campo y ahora, este no, hay que ver cómo lo sacamos de acá, ¿no? Así no funciona. Cuando llega alguien al Camerino del Zapriza, pues se le da la bienvenida y se le apoya, porque uno lo primero que piensa es que nos va a ayudar al objetivo final, que es ser campeón. El Zapriza es el único objetivo que hay, que es ser campeón. Y el que llegue ahí no es para quitarnos el campo, es para meternos competencia, para ayudar al equipo, para poder lograr ese objetivo. Y, así lo sentí, inmediatamente, después de entrar a ese Camerino, y no tuve el mayor problema con todos los compañeros que vestían la camiseta morada en ese momento. Este, y como usted apunta, ya para el segundo año, en 1982, tuve la bendición de obtener el primer campeonato con el Zapriza, de celebrar el primer campeonato con el Zapriza como jugador. Este, de que son experiencias que quedan y que no, 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 no se borran. Es decir, en la mente siempre están por ahí. Este, de todas las personas que, todas las personas que aportaron en su momento para lograr ese objetivo. Este, de los esfuerzos que hay que hacer para alcanzar ese tipo de objetivos. Para alcanzar ese tipo de objetivos. Este, de los esfuerzos que hay que hacer para alcanzar ese tipo de objetivos. Es, son, 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 son emociones que, eh, que no, no se repiten, que no, no se pueden describir. Hay que vivirlas. Y solo las personas que han tenido la bendición de estar ahí, en esas instancias, pueden, pueden entender lo que siento yo, de esas vivencias que, de esas vivencias que, que tuve en, en el fútbol. Pues cuando estaba llegando a los 100 goles, cuando me dijeron, mira, ¿se sabe que le faltan 5, 6 goles para, para llegar a los 100? Ah, no, 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 no sabía, que interesante. Y entonces ya ahí me empezaron a decir, mira, le quedan 3, le quedan 2, le queda 1, y ese 1 duró como 3, 4 partidos ahí, que no, no caía. Hasta que un día, ay, se dio una noche ahí en el Estadio Zapriza, donde lo logré y, y celebramos esos 100 goles. Y después de ahí, ya ahí seguí sumando, seguí sumando. Después llegó el récord con lo, con lo Edgar Marín, que tenía 179 goles, eh, como jugador del Zapriza. Y, igual, logré pasar a Edgar por dos goles, pero que a mí ya era el final de mi carrera. Edgar estuvo ahí, en un evento que se hizo, para celebrar ese hecho, digamos, de haber, de haber, eh, sobrepasado ese, ese récord que tenía Edgar. Una llamada de mi señora, diciendo, mira, Dios tiene mejores cosas para, para uno, y le da lo que uno necesita verdaderamente. Y eso lo pude comprobar rápidamente, es decir, ocurrieron hechos que, que me hicieron verlo así, y, y, disfruté enormemente el ver a mis compañeros en Italia, sacando la cara por Costa Rica. Era el grupo mío, era el grupo del 80, que empezó con las Olimpiadas del 84, y, culminó, culminó prácticamente en el 90, porque también después estuvimos en la eliminatoria en el 94, pero ya estábamos muy maduros, estábamos 33 años. Ese fue un evento, el de la expulsión, es decir, el momento en que veo La Roja, era la primera vez que vi una cartulina roja, ese, ese momento puntual, pero cuando me vuelvo y camino a, 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 a salir, digamos, de la cancha, es decir, la ovación del público, cuando iba caminando por el costado de la cancha, es decir, los aplausos, este, las muestras de cariño, la gente llorando, es decir, eso se, se tornó más bien en un, en un momento sumamente emotivo para mí, fue muy emocionante. Días después me invitaban a programas deportivos y llamaba gente y se ponían a llorar ahí cuando llamaban por el dolor que ellos sentían de esa situación. Y, eh, al final no me sancionaron, no me sancionaron, si lo que perdí fue ese partido que no pude terminarlo, este, no me sancionaron, la FIFA me dio un premio de Fair Play, este, hicieron un partido, la selección de Centroamérica contra la selección de Guatemala, en Guatemala, estando ahí los, los cinco presidentes de, de la región, eh, y, ese, ese hecho así tan, tan duro, eh, en el momento de la Gatulina Roja, se ha convertido más bien en un hecho de, donde la gente me, me muestra cariño cada vez que me ve, y gente, gente, gente nueva que uno va conociendo, con el paso de los años, ¿verdad? Llega uno a Guanacaste y una señora, mira, que yo soy súper sapricista, viera cómo lloré, y le recuerdan la tarjeta, ¿verdad? O cuando no lo convocaron, viera cómo sufrí, es decir, todas esas muestras de cariño, la verdad es que lo que hacen es estarles recargando las pilas a uno cada vez que, que interactúa con la gente, y en ese momento, lo que ocurrió es que estaba un jugador, el, el defensa central de ellos, marcándome, cuando el balón estaba parado, estaban atendiendo a un jugador, y yo estaba recibiendo instrucciones de, de, Carlos Linares, y eso no le gustó a un aficionado sapricista, le tiró una bolsa de hielo, y tuvo muy buena puntería, lo, lo golpeó, y el línea que estaba viendo, a cierta distancia, lo que dijo es que yo había tirado un codazo, él nunca pudo haber visto un codazo, pero, él, él intuyó que debe haber sido eso, lo, lo que ocurrió, porque él cayó a mis espaldas, ¿verdad? Entonces, eh, y tomaron esa decisión, erróneamente, desdichadamente para mí, pero, eh, como le digo, con el paso de los años, más bien eso se, ese mal momento se revirtió, y ha sido, más bien, un momento agradable, en, en el paso mío por el fútbol. Es que hay vivencias de vivencias en el fútbol, este, en alguna ocasión un árbitro me, me amenazó, porque, dice, dice, se me tranquilo, dice, porque si no, este, lo del caballero del fútbol se acaba acá, ¿entiendes? Es decir, amenazas de ese tipo, este, dichosamente, dichosamente, la gente que está jugando contra uno, también entiende quién está jugando contra ellos, y cuando saben de que uno va a liarla, a la bola, ellos no tienen por qué adelantarse a golpear, entonces, eh, la verdad es que no tuve mayor contratiempo, no tuve mayor contratiempo, con, con, con ese sobrenombre, que me puso Roger, este, tal vez para una persona que, que tenga otro tipo de juego, más, más brusco, más de, más de maña, digámoslo así, tal vez hubiera sido una carga, una carga muy pesada, pero la verdad es que para mí, me llenó de satisfacción, el, el sobrenombre que me puso, y, todavía, hoy en día, pasa uno por algún lugar, y, uno escucha a señoras que dicen, mira, ahí va el caballero del fútbol, me provoca mucha risa, porque son mujeres, ¿entiendes? Todavía uno lo esperaría de, de hombres, pero, hay mucha señora que, que se acuerda, y, de luego, los hombres ni qué decir, ¿verdad? Pero, los que me llaman la atención, son, son muchas señoras que, que se acuerdan de, de ese sobrenombre. Lo que más rescato, creo yo, es, 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 no haberme ido a ningún otro club, y lo digo con todo respeto, porque, tuve opciones de ir a, 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 a cualquier otro club, de, de, de nuestro país, pero, el hecho de haber sido, jugador de una sola institución, me, me ubicó aquí, para los africistas, hay una afición que me, que me tiene aquí, y el resto, con los que no competí, igual me respetan, porque, siempre que me entrevistan, siempre que me entrevistaron, si yo no hablé de ellos, no, respeté, y cuando nos ganaron, igual les, les felicité, y les dije, mira, y si, hoy fueron mejores, hay que aceptarlo, y vamos a trabajar, para que en el siguiente, sea distinto, es decir, es el trabajo, que nos corresponde a nosotros, no decir, es que ellos ganaron, por el árbitro, eso, no tiene sentido, este, y eso, como usted habló también, de Mauricio Montero, son, son personas, o el mismo Germán Chavarría, que han quedado ahí, y han quedado ahí, y donde se muevan, es decir, van a encontrar, de un alajuelense, de un herediano, de un cartago, este, los felicito, son personas diferentes, entonces, ser respetuoso, con, con la gente, entonces, de las cosas que, que el rescato yo, digamos, es esa, digamos, de haber estado ahí, con esa prisa siempre, y no he salido de ahí, desde, desde que me retiré. Evaristo Coronado, nos demostró, en esta entrevista, que es, el caballero del fútbol, siempre respetable, siempre educado, en el terreno de juego, pero no por eso, carente de garra, y de lucha, y deseo de ser mejor, en cada partido. Una gran figura, de la historia, del fútbol de Costa Rica, no solo para el Deportivo Zapriza, sino para todo el país, incluyendo especialmente, la selección nacional. Le invitamos, para que usted siga conociendo, más figuras del deporte, aquí, en primera fila, y recuerde, que también puede informarse, en el sitio web, de www.everardoherrera.com, siga acompañándonos, y conociendo, mucho más historias, aquí, en primera fila. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!